Mis hermosos ángeles del amor, de la guarda, vosotros que sois grandes guías y sobre todo grandes protectores que tenéis en estos momentos para los Géminis, ya sabéis que en el momento que nacemos ya tenemos nuestro ángel protector de la guarda y sobre todo en lo terrenal, en lo físico, pues también tenemos a esos ángeles protectores o también seres queridos que han partido en algún momento de vuestra vida, pues también son esos grandes protectores que tenéis en vuestras vidas, que os cuidan sobre todo. Y vamos a ver en estos momentos estos maravillosos ángeles del amor que tienen que deciros en estos momentos Géminis, que tienen que deciros Géminis. Bueno, vamos a ver el mensaje de los ángeles de la guarda del amor en estos momentos. Los pensamientos y sentimientos negativos están saboteando la búsqueda de la felicidad. Nosotros, tus ángeles, estamos aquí para ayudarte a sanar. Permite que nuestra energía sanadora fluya a través de tu corazón. Insufla amor y luz conscientemente a cada pensamiento y sentimiento. Siente tu corazón y tu espíritu alineados con el objetivo sagrado de tu alma. Y vierte tu potencial divino a través del poder del amor. Bueno, pues a través del amor, sobre todo el amor de vosotros mismos hacia vosotros, pues digamos, para que sobre todo la situación que estáis viviendo, pues sobre todo no os angustie, no os haga sentir mal. Digamos que los pensamientos y esos sentimientos negativos los podéis cambiar vosotros o vosotras, ya que están saboteando vuestra búsqueda de la felicidad. Estos ángeles, sobre todo, están aquí para ayudaros a sanar, a permitiros que esa energía sanadora, sobre todo, fluya a través de vuestro corazón. Tenéis que sentir que vuestro corazón y vuestro espíritu, sobre todo, están alineados en estos momentos, sobre todo para el sentir de vuestra alma, para encontraros bien. Y ese potencial divino, pues a través del poder del amor, digamos que el amor en sí es sanador. El amor también hacia vosotros mismos, hacia cuidar de esos pensamientos y sentimientos también es una manera de amaros a vosotros mismos y de haceros sentir también mejor en estos momentos. Estáis en un momento también que si tenéis que pedir ayuda, sobre todo, y el apoyo de las personas de vuestro entorno, que lo hagáis. Sobre todo, hay cosas que os están preocupando, digamos que estéis viviendo situaciones que os preocupan, sobre todo en estos momentos. O sentir la carencia de algo en vuestro entorno, a pesar quizás de estar rodeado de mucha gente, y estar rodeado de, digamos, de, porque a veces se suele estar rodeado de mucha gente, pero uno o una se puede sentir sola. Entonces, digamos que tenéis esa carencia y necesitáis el apoyo de personas de vuestro entorno, ya que os sentís preocupados o preocupadas por algunos acontecimientos de vuestras vidas o algo que estéis viviendo en vuestras vidas. Sobre todo, la asistencia también os viene a decir, pues que solicitéis ayuda de los demás si la necesitáis también, o si tenéis que llamar a algunas puertas, sobre todo, para que os den ese apoyo y esa ayuda que necesitáis en estos momentos. Aquí es una manera de deciros también que estáis viviendo un buen momento, lo que es en la familia, sobre todo. Estéis viviendo sobre todo mucho amor, muchas bendiciones en el hogar, donde os encontráis, sobre todo, pues, digamos, que a gusto en la situación que estáis en el entorno familiar, digamos, con lo que es la familia. Aquí vemos muy marcados, sobre todo, pues, los signos de tierra, que pueden ser posiblemente esas personas, las que de alguna manera os están proporcionando esa ayuda. Y aquí vemos, pues, que en el entorno familiar, pues, tenéis también personas, digamos, del signo de agua, que también, pues, o quizás forman parte de vuestra familia, lo familiar, pero digamos que, sobre todo, con amor, pues, os están dando ese apoyo en estos momentos, ese amor que necesitáis en estos momentos, sobre todo, y ese apoyo. Y también, pues, del signo de aire, que podéis, pues, claro, sois vosotros también, digamos, estáis en un momento de adaptaros a cualquier situación, sobre todo, donde contáis con mucha inspiración, también, para saber qué decisiones tomar en estos momentos, y donde, digamos, que vais a intentar, sobre todo, tener comunicación, sobre todo, con, digamos, con algunas personas, digamos, con las que os gustaría tener comunicación, digamos, estáis en un momento de inspiración. Y también, pues, esto también puede decir, pues, sobre todo, que tenéis la protección de los ángeles en estos momentos, porque aquí vemos, sobre todo, este ángel protegiéndoos y guiando también vuestros pasos, un poco también, para que os adaptéis a las situaciones que estéis viviendo, sobre todo, intentar comunicaros con vuestro entorno también. Bien, gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.